Recibe CDH quejas por falta de docentes en escuelas. CNDH insta a no pedir antecedentes penales. Elecciones en Palestina son una oportunidad para la unidad, asegura la ONU. Esto es DHWeb Noticias, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle de nueva cuenta. Hoy le comparto en breve la información más destacada en materia de derechos humanos. En Chihuahua, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, dio a conocer que en lo que va del ciclo escolar se han presentado al menos cinco quejas de padres y madres de familia ante dicho organismo por la falta de docentes en las instituciones educativas en todo el Estado. Según dio a conocer, hay denuncias en Ciudad Juárez, Meoqui, Parral y Chihuahua en las escuelas que expresan no contar con los suficientes maestros para iniciar con las clases regulares. Se espera que ese problema se resuelva dentro de los próximos días, según ha explicado la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que deben cancelarse por oficio los antecedentes penales de todas las personas que hayan compurgado una pena o cumplido su sanción en prisión, por lo que exigió nuevos cambios en la reciente aprobada Ley Nacional de Ejecución Penal. En un pronunciamiento sobre antecedentes penales, el organismo nacional advierte que la obligación del Estado de garantizar el derecho a la reinserción social no concluye cuando la persona sale de la prisión o compurga una pena o cumple la sanción, sino que adquiere un nuevo sentido una vez que está fuera de ella. Para la CNDH, al obtener la libertad, se inicia un proceso el cual en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, situación que de ataca de manera trascendental no solo a las personas liberadas, sino también a sus familiares. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Oriente Medio afirmó hoy que las elecciones locales previstas para el 8 de octubre podrían ser una contribución a la reconciliación entre los palestinos. En un informe rendido al Consejo de Seguridad por Teleconferencia desde Jerusalén, el coordinador consideró que los comicios, los primeros en realizarse simultáneamente en Gaza y Cisjordania desde 2006, constituirían un paso importante para la unidad. El secretario general de la ONU llamó hoy a los estados a superar el estancamiento en que se encuentran los esfuerzos por prohibir completamente los ensayos nucleares por el Día Internacional contra esas pruebas armamentísticas que se celebra este 29 de agosto. En un mensaje, Ban Ki-moon afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son ejemplos de lo que se puede alcanzar por el poder de la voluntad política de la comunidad internacional, superando periodos de parálisis. Ban señaló que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aprobado hace 20 años por la Asamblea General, aún no ha entrado en vigor. Por ello pidió el rechazo de este estancamiento e instó a los estados miembros que aún no lo han hecho afirmar y ratificar este tratado. Y bien, hace unos días le dimos a conocer que el Congreso del Estado de Chihuahua emitió la convocatoria para elegir a dos nuevos miembros del Consejo de la CDH de Chihuahua para un periodo de tres años. Hoy le recordamos que tiene hasta el día de mañana para entregar su solicitud formal. El Congreso recibirá las solicitudes en la Oficialía de partes de la Torre Legislativa de 9 de la mañana a 6 de la tarde hasta el día 30 de agosto. Deberán llevar su currículum, documentos que comprueben conocimientos en materia de derechos humanos y la aceptación por escrito de someterse al proceso de selección y designación que establezca el legislativo. Hasta aquí la información del día de hoy. Le invito a que nos comparta su opinión a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Marcela Zamudio. Que tenga un excelente día.